Aunque en el municipio de Corregidora se llegan a registrar hasta 20 llamados diarios para reportar maltrato o negligencia en el cuidado de los animales, el director de la Unidad de Control y Protección Animal, Omar Alejandro Ayala Ramírez, indicó que no siempre se trata de casos confirmados, pues una vez que acuden se trata de rencillas entre vecinos o malinterpretaciones, aunque siempre se hace la recomendación a los dueños de las mascotas. A esto se le suma que, lamentablemente, en las comunidades del municipio es donde más llamado reciben donde se comprueba el maltrato animal, que va desde dejarlos bajo el sol sin agua ni comida, se encuentran amarrados con poca movilidad o casos directos de agresiones, por lo que ya trabajan en un nuevo programa de esterilización para algunas de estas comunidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una campaña en la cual se le va a invitar a todas las personas de las comunidades, precisamente de Chacolanco, del Paral, de Bravo, para que lleven a sus animalitos y de una manera gratuita podamos atender esa gran demanda y van a ser completamente gratuitos. Por ello seguirán con las pláticas de concientización y el apoyo a los reportes, pues para la UCPA es prioridad por órdenes del alcalde el que el bienestar animal prospere en el municipio. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.